Luego de dos años de restricciones a la movilidad por la pandemia de COVID-19, los habitantes de la isla chilena de Pascua desarrollaron la agricultura sustentable en la vida de la isla. Pues de verdad que se han visto muchas transformaciones. Vamos a ver cómo están ahora. Antes del coronavirus, la isla de Pascua recibía dos vuelos por día y casi 160 mil turistas al año. Muchos dependían del turismo en este territorio insular chileno de 8 mil habitantes, ubicado a 3 mil 500 kilómetros del continente. Los isleños se abastecían, además casi por completo del continente, pero en marzo de 2020 las autoridades locales cerraron el acceso a la isla. Uy, que amo todo sin nada. Que amo en el viento, que amo sin uno, pero empezamos por cuando hicimos, a plantar. Ese es lo único que tenemos que hacer, plantar verdura, llevar a la feria. Olga recurrió así a la agricultura y a la pesca para subsistir como hacían sus ancestros. Fue una de las tantas que se acogió a un programa del municipio local que entregó semillas a la población para que plantaran. Lo que un hogar no consumía se lo entregaba a otras familias que a su vez compartían su cosecha con más personas. El tema medioambiental y humano se había perdido un poco, había una desconexión. Entonces, gracias a la pandemia, nosotros paramos un poco esta máquina, recordamos todas estas tradiciones, todas estas buenas prácticas que nos han, se han pasado de generación en generación, porque todo esto tiene que ver con los valores de nuestra cosmovisión, Napanui. Ahora, las autoridades quieren optimizar los recursos naturales y darle prioridad de trabajo a los habitantes de la isla bajo códigos culturales como el TAPU, una normativa ancestral que fomenta la solidaridad. Y con la reanudación de los vuelos, después de 28 meses de aislamiento, no quieren que las cosas vuelvan a ser como antes. O sea, de seguir con el turismo vamos a seguir, pero espero, espero y personalmente creo que aprendimos la lección, la lección de que ya van a venir nuevos, todo es cíclico, y nuestros nietos quizás van a sufrir esto, Dios quiera que no, pero quizás van a encontrarse también con esta lección y dejarlo escrito en nuestra historia de que, cuidado, no estamos en la bonanza económica y todo es fácil, ¿no? Durante la pandemia, los Rapanui meditaron también sobre la necesidad de cuidar los recursos naturales afectados por el cambio climático, como el agua y la energía, y también sus emblemáticos moáis. Hay más de 900 de estas estatuas de roca volcánica talladas por los antiguos polinesios Rapanui, distribuidas a lo largo de la isla. Ahora, las autoridades analizan cómo frenar su degradación producto de las lluvias, los potentes vientos y la furia del oleaje del mar. Imagen.